espera este vídeo que estás viendo no es real sino que está creado por inteligencia artificial lo que acabas de ver lo hice con el mejor generador de vídeos por inteligencia artificial llamado veo 3 quizás hayas oído hablar de él ya que se están viralizando muchos vídeos en las redes el modelo está genial pero para usarlo en teoría debemos pagar una suscripción de 250 dólares al mes pero y si te dijera que encontré un método totalmente gratuito en este vídeo te estaré mostrando cómo obtener la versión de google ella y pero sin que tengas que pagar y para que puedas hacer cosas como crear vídeos con veo 3 desde gemini o la plataforma flow obtener funciones adicionales con gemini 2.5 pro acceso mejorado a notebook lm pro y tener integrado gemini con google workspace para que puedas hacer que la idea de tus emails gestione las hojas de cálculos cree gráficas o incluso redacte los documentos entre otras ventajas esto lo conseguiremos hacer fácilmente y además de compartir algunos trucos de las nuevas funciones a la cual vas a tener acceso suena bien pues vamos cómo hacerlo vamos a comenzar viendo cómo podemos tener acceso a la cuenta de google ella y pero sin tener que pagar antes de nada especial mención al youtuber gs ya que gracias a él hoy te voy a poder tratar este método para hacerlo primero tenemos que saltar a un enlace especial de gemini que por cierto también tendrás abajo la descripción desde aquí como puedes estar viendo tenemos una página oficial de gemini en donde están regalando a los estudiantes universitarios una actualización gratuita de su modelo pro hasta finales de exámenes del año que viene 2026 y aquí aunque no seas estudiante tranquilo porque también lo vamos a poder hacer lo importante es que hagamos este proceso antes del 30 de junio de 2025 ya que tras esa fecha terminará esta promoción si se diga modelizando hacia abajo aparte por encontrarnos todas las ventajas que vamos a tener que te comentaré a lo largo del vídeo nos encontraríamos algunas preguntas frecuentes entre las que tenemos las características que debemos de cumplir para acogernos por un lado ser de eeuu reino unido brasil japón o indonesia yo no soy de esos países y lo podía hacer debemos ser mayor de 18 años hacerlo antes del 30 de junio 2025 ser universitarios aunque yo tampoco lo soy y te voy a decir cómo puedes simularlo y con esto tendremos acceso exactamente hasta el 30 de junio de 2026 es decir más de 15 meses bien pues lo primero que vamos a hacer ahora va a ser simular que estamos en eeuu para ello tendremos que utilizar uno vpn en mi caso yo voy a utilizar la de north vpn que te voy a dejar abajo en la inscripción ya que con esta me funcionó bien por lo que aquí voy a seleccionar eeuu y ya conectado a este país aunque ojo aparte de north te voy a dejar abajo la inscripción otra alternativa gratuita tendremos que hacer un segundo paso muy importante para ello vamos a clicar en los tres puntitos seleccionamos extensiones y ahora gestionar extensiones y desde aquí podremos ver todas las extensiones que tenemos en nuestro google chrome y aquí sobre la extensión del vpn que utilicemos tenemos que clicar en detalles deslizar un poco hacia abajo y sobre la opción de permitir en incógnito lo tenemos que habilitar de esta forma si yo ahora clico los tres puntos y abro una nueva ventana de incógnito me va a seguir apareciendo por aquí mi vpn simulando que estoy en eeuu y esto es clave ya que necesitamos hacerlo desde incógnito por lo que ahora desde la ventana de incógnito vamos a clicar en get offer y ahora nos van a pedir una cuenta yo aquí te recomiendo que te crees una ya que ahora que estamos simulando que estamos en eeuu podemos hacer que la cuenta simule que no la hemos creado allí por lo que clicamos en crear puedes seleccionar aquí el uso personal pondríamos un nombre elegimos cómo queremos que se llame este nuevo gmail en mi caso usale javi ponemos una contraseña y desde aquí quizás te pidan un número de teléfono para verificar que eres humano pero no te preocupes si tienes un número de teléfono de eeuu ya que podrás poner el de tu país yo de hecho le voy a poner el mío de españa y al hacerlo pues simplemente tendremos que poner aquí nuestro código de verificación clicamos en siguiente aceptamos condiciones y ahora tenemos que verificar que somos estudiantes aunque realmente no lo seamos para ello podemos utilizar tiempo mail que también lo vas a tener abajo en la descripción y desde aquí manteniendo este email terminado en edu.pl que es el que suelen tener las universidades simplemente tenemos que poner aquí un nombre de email en mi caso alejavi ribera y si clicó en crear pues ya tendría por aquí mi email universitario listo por lo que copia esta dirección de email y desde el paso en el que nos hemos quedado que por cierto quizás te aparezca que tu país no está disponible pero se ha seguido los pasos recargando la página y clicando en verificar rápido vas a aterrizar aquí pues ya solamente tenemos que pegar ese email clicamos en verificar nos dice que no ha enviado un código de verificación y si nos vamos a la bandeja de entrada de este email simulado efectivamente tenemos aquí un email de hace 8 segundos por lo que clicamos copiamos el código y lo pegamos por aquí clicamos en enviar y listo lo tenemos verificado ahora solamente tenemos que clicar en continuar y ahora tendremos que poner un método de pago ya con que sea totalmente gratuito lo que estamos haciendo es una suscripción y a partir de junio de 2026 es cuando nos empezarían a cobrar pero no nosotros lo podríamos cancelar antes por lo que aquí podríamos elegir cualquier método de pago de los que ves por aquí y de igual que la tarjeta o cuenta sea de otro país por lo que yo voy a seleccionar la tarjeta bien yo ya lo acabaría de poner y por cierto ten en cuenta que yo he utilizado una tarjeta temporal que luego voy a borrar esto seguramente lo puedas hacer con tu banco o si no utilizar plataformas como wise revolute o similar que te permite crear tarjetas de forma temporal que luego podrías incluso eliminar sea temporal o real no te preocupes porque como nos dice por aquí no se va a realizar ningún recargo si cancelamos la suscripción antes del 29 de agosto de 2026 y además nos van a enviar un recordatorio siete días antes así que yo con esto voy a clicar en suscribirme y mientras se va cargando ten en cuenta que esta es la tercera cuenta que yo hago así que es un proceso que puedes repetir en lo que me ha dicho esto dice que ya me he suscrito así que lo voy a cerrar y listo ya nos dice que tenemos google eia y pro y es todo nuestro teniendo diferentes ventajas que son las que vamos a ver ahora mismo por lo que vamos a clicar en ir a gemini pro y desde aquí pues ya vamos a ver nuevas opciones como por ejemplo la de vídeo basada en veo 3 así que ahora vamos a empezar viendo cómo podemos sacarle el máximo partido a este modelo de veo 3 y algunos trucos que harán que tenga resultados increíbles para verlo vamos a volver a gemini y desde aquí habilitando la opción de vídeo vamos a empezar poniendo la prueba con por ejemplo que un león en la ciudad de nueva york está asustando a las personas si clicamos en enviar pues ya por aquí nos dice que está empezando a generar el vídeo y suele tardar entre uno a dos minutos y tras aproximadamente ese minuto yo lo tengo por aquí cargado pero para que lo puedas ver mejor te lo dejo por aquí oye nada mal este primer resultado y además nos añade efectos de sonido e incluso personas hablando si lo hemos pedido ahora bien si le queremos sacar el máximo partido a veo 3 lo ideal sería ir a la plataforma de flow otra herramienta que te voy a dejar abajo en la descripción y para poder utilizarla tenemos que iniciar sesión con la cuenta que nos acabamos de crear y es que desde aquí vamos a tener muchas más ventajas para poder verlas vamos a clicar en nuevo proyecto y desde aquí es muy importante que arriba a la derecha justamente aquí tenemos un apartado de ajustes desde donde vamos a ver que por defecto tenemos el modelo de veo 2 que es más rápido de crear pero si queremos utilizar el modelo más avanzado con efectos de sonido tendríamos que clicar este último que pone de veo 3 además también vamos a poder seleccionar cuántos resultados queremos que haga por cada uno de los prom que nosotros seleccionemos y ahora voy a poder convertir cualquier texto a un vídeo desde esta herramienta de aquí ten en cuenta que para que se pueda generar tiene que estar en inglés para ello podemos utilizar plataformas como google translate y cogiendo la traducción de este pron de un león surfeando por la playa al pegarlo por aquí y clicar en enviar ya se empezaría a procesar y tras un minuto más tarde el resultado fue éste nada mal el resultado pero te podrías preguntar por qué saltamos a flow cuando desde gemini lo podríamos poner en español pues el motivo es el siguiente ya que si volvemos a flow vamos a tener justamente en este apartado aquí que pone de texto a vídeo un selector con más funcionalidades que desde gemini no tenemos como por ejemplo la de fotograma a vídeo si yo le doy un clic ahora me va a permitir poder transformar cualquier imagen que yo tenga a vídeos eligiendo cómo quiero que empiece seleccionando la primera imagen y también le podría poner la última imagen con la que quiero que termine ese vídeo para poder hacer esto clicaremos en el más y desde aquí vamos a tener dos opciones por un lado subir una fotografía nuestra o generar una por inteligencia artificial con el modelo de imagen 4 yo voy a elegir esa última opción así que para ello le voy a decir que me haga un astronauta surfeando en la playa clic con enviar y segundo más tarde ya tendremos cuatro variaciones como esta imagen esta es la segunda en tercer lugar tendríamos esta otra imagen y en cuarto lugar esta última de aquí a mí como la que más me gusta es esta voy a confirmar creando el recurso y ya teniendo este primer fotograma le puedo poner exactamente el mismo prompt y clicando en enviar pues ya se empezaría por aquí a procesar y para que veas el resultado por aquí te lo dejo nada mal lo que estamos consiguiendo hacer a la primera teniendo una buena calidad y efecto de sonido acordes pero esto también lo podrías aplicar a fotografías tuyas bueno chicos aprovechando un vídeo tan especial os tengo que reconocer algo y es que soy un robot hecho por inteligencia artificial antes de saltar a la funcionalidad te quiero comentar tema créditos y es que si desde flow clicamos en este apartado de pro vamos a poder ver todos los créditos que nos quedan restantes y al darle un clic a nuestros créditos vamos a poder ver todo lo que hemos estado gastando como puedes ver cada vídeo suele costar unos 100 créditos en el caso de que utilices veo 3 ya que si desde flow cambiamos la selección del modelo al veo 2 vamos a poder ver que el coste es 10 veces menor teniendo 10 créditos aunque de todas formas tal y como nos muestra por aquí los créditos se van a estar regenerando cada mes en mi caso el 29 de junio pues volvería a tener otros mil créditos y además también te tengo que destacar que puedes tener varias cuentas a la vez aparte de estos créditos ten en cuenta que tenemos otras funcionalidades más así que para verlas vamos a saltar ahora Gemini y es que desde esta plataforma vamos a poder ver nuevas funciones más allá de la de vídeo por ejemplo ahora que tiene la versión pro si seleccionas el modelo pro vas a poder ver que también tienes habilitada la función de deep research es decir investigaciones profundas y ésta hace que la investigación sea aún mejor para ponerlo a prueba yo le voy a preguntar cómo impactará los últimos avances de la ia de vídeos como el modelo de veo 3 en el sector audiovisual si clicó en enviar pues nuevamente lo va a procesar y tras unos minutos nos daría este resultado aquí que ya me he preparado previamente con otra cuenta pero que me hice en pruebas previas desde aquí como puedes ver tenemos un montón de información pero para que puedas ver la comparación con la investigación profunda de la versión gratuita yo le puse exactamente el mismo prompt utilizando el modelo de Gemini 2.5 flash el resultado de ésta tampoco está nada mal pero si nosotros clicamos en exportar a documentos la que nos ha hecho este modelo flash y hacemos lo mismo con la investigación del modelo pro pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente y es que al entrar a la investigación del modelo pro podemos ver que nos ha hecho más de 55 páginas de investigación y si nos venimos al que ha hecho el modelo flash pues podemos ver que la investigación se queda en más o menos la mitad además si nos vamos a sus obras citadas al deslizar hacia abajo podemos ver que el modelo flash lo ha hecho bajo 87 referencias que no está nada mal pero el modelo pro tendría más de 140 referencias y es que esto es literalmente como tener el mejor investigador a tu disposición para que pueda analizar cualquier cosa que tú necesites ya que ahora tenemos el modelo más potente capaz de analizar cientos de fuentes de información espera que aún nos quedan más cosas por ver y es que con este plan ahora vamos a tener también una versión mejorada de notebook lm si saltamos a su página web que también vas a tener bajo la descripción y nos vamos a la parte de planes podríamos ver aquí las ventajas de tener notebook lm pro que es el que tendríamos nosotros pudiendo obtener cinco veces más resúmenes de audio cuadernos consultas y fuentes por cuaderno además también vamos a tener más ajustes de personalización e incluso poder compartir nuestros propios cuadernos con el equipo recibir analíticas además de tener mayor seguridad y privacidad y es que ahora cuando crees un nuevo cuaderno desde aquí vas a poder apreciar que en este apartado aquí abajo en lugar de tener un límite de 50 referencias ahora vamos a tener 300 yo le voy a importar el gran informe que hicimos con el paso anterior por lo que lo voy a descargar como pdf y lo acabaría de rastrear por aquí segundo más tarde ya nos habría analizado todo desde donde podríamos incluso crear mapas conceptuales dándole un clic aquí y segundo más tarde ya lo tenemos por aquí generado desde donde podemos visualizar toda la información de una forma muy visual y junto a esto podríamos clicar en descubrir fuentes decirle que nos investigue cómo podemos generar prompts para veo 3 y si enviamos e importamos desde aquí pues ahora tendríamos una herramienta complementaria muy buena para poder mejorar nuestros resultados en veo ya que si yo desde aquí le digo que me mejore el prompt de un hombre andando por la playa en el amanecer que este ejemplo no lo podía dejar fuera si clic en enviar pues ya va a tener en cuenta todas estas fuentes valiosas haciendo que ahora no solamente me diga cómo puedo componer mejor mi prompt sino que directamente me va a dar las opciones mejoradas por aquí y yo ahora podría copiarla pegar por aquí la versión traducida al inglés y si lo envío pues tendría este otro resultado suscríbete al canal de alejavi ya que esto es increíble nada mal ahora el que hemos obtenido ten en cuenta que sobre notebook lm por aquí te voy a dejar un vídeo con muchos más casos de uso pero ahora sigamos conociendo más ventajas que nos quedan con nuestra versión y sigue con nuestro plan tenemos integrado de forma nativa gemini con google workspace haciendo que si saltamos a plataformas como gmail pues tengamos desde aquí arriba esta opción de gemini para que gestione todo por nosotros por ejemplo si le digo que me haga un resumen de los emails no leídos al clicar en enviar pues en apenas tres segundos ya me habría escrito el resumen de cada uno de los tres emails que yo tengo en mi bandeja por otro lado si yo entrara en cualquier email al clicar en responder también puedo hacer que la lápiz yo le puedo decir que responda por mí a este email aunque realmente le podría decir que lo haga con un tono concreto o que exprese algún punto que yo quiera pero dejando el escueto clicando en crear en apenas dos segundos ya tendría por aquí todo este email bastante bien redactado que yo simplemente clicando en insertar ya podría enviarlo directamente desde gmail y es que esto es como tener a tu propio administrador para que se ocupe de todo este tipo de tareas vamos a saltar ahora google documentos y es que abriendo uno nuevo en lugar de tener nosotros que escribir todo también podríamos utilizar a gemini nuevamente clicando arriba a la derecha podríamos preguntar a gemini y desde aquí nos va a decir toda la sugerencia que podría hacer por nosotros como por ejemplo crear un esquema así que le voy a dar un clic y desde aquí me ha pegado un prompt de ejemplo donde le pido una presentación sobre una empresa de calzados el resultado sería este de aquí que también me la he hecho en cuestión de unos dos segundos y si me gustase yo puedo clicar en insertar y ya tendría mi documento listo aquí también voy a poder iterar junto a gemini ya que si yo selecciono por ejemplo este texto voy a poder clicar en afinar y desde aquí le puedo decir que lo reformule lo acorte lo desarrolle o lo ponga más formal si seleccionase por ejemplo desarrollar pues ya en cuestión de un segundo si es que ha llegado tendríamos esta respuesta que nuevamente si nos gustase podríamos insertar y ahora podríamos hacer nuestro documento de forma más ágil y es que con esto ya no estamos haciendo que una ella cree un documento por nosotros sino que conseguimos hacerlo en colaboración para tener un mejor resultado vamos a terminar viendo un último caso de uso desde una hoja de cálculos ya que al ser un producto de google también podemos hacer estas funciones pero aquí me sorprendieron incluso más ya que si yo accedo y creo una hoja desde cero podría nuevamente llamar a gemini y decirle que me cree una hoja de cálculos con las ventas ficticias de una tienda online al clicar a enviar pues en apenas unos dos segundos ya tendría por aquí mi tabla creada y como me gusta yo le acabo de insertar y ahora puedo seguir iterando ya que como aquí veo que me ha añadido algunos productos ficticios la cantidad comprada y el precio unitario yo le podría decir de este apartado que me lo represente de una forma visual en una gráfica al clicar en enviar pues ya me dice que está cogiendo de referencia desde la 1 hasta el g7 y por aquí ya tendríamos nuestra gráfica así que ahora lo podríamos previsualizar desde aquí y si nos gustase pues nuevamente clicando en insertar ya lo tendríamos directamente en nuestra hoja de cálculos y es que con este tipo de funciones ya no necesitamos invertir mucho tiempo en conocer cómo utilizar una herramienta como excel o google cheat ya que sin necesidad de saber las fórmulas ni tablas dinámicas ni configuraciones avanzadas gemini se puede ocupar de todo haciendo que estemos con un experto de cada materia que necesitemos todo lo que acabamos de ver sería para mí los puntos más relevantes de esta versión pro pero también tenemos otras ventajas que te las voy a decir rápido y es que con plataformas como google whisk ahora vamos a tener mayores límites para poder generar no solamente más imágenes sino también mayor número de vídeos además también tendremos acceso anticipado a las funciones de gemini para chrome desde donde podríamos hacer que gemini estuviese viendo las páginas web que nosotros utilicemos para que nos asista a tiempo real y no nos olvidemos que tenemos productos tan importante en google como drive desde donde con esta versión en lugar de tener los 15 gigas que nos regala google de forma gratuita ahora tendremos acceso a dos teras para poder subir cualquier información o contenido de ella que vayamos generando y bueno que te parece que podemos hacer uso de todo esto una forma gratuita déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó como estamos viendo ahora es más fácil que nunca tener a nuestra disposición los últimos avances y es que cada actualización tecnológica es una invitación para pensar más grande 1803 Así que yo he比如ado 9 9 10 19 20 20 20 Gracias.